Materiales de enmascarado TUC, cintas y plástico En esta video ficha, conoceremos las ventajas de los productos TUC complementos del enmascarado, es decir, las cintas 133X y la película Cover Stick. El Masking Tape 133X es una cinta adhesiva fabricada con respaldo de papel crepado y de alta adhesión, con características de buena conformabilidad y buena impermeabilidad. La película Cover Stick es una combinación entre una cinta masking y una película plástica. La cinta Cover Stick encuentra su uso como complemento en el enmascarado de superficies para el pintado y repintado en el taller, el hogar y la industria, encontrando su máximo aprovechamiento en pintados y repintados parciales, gracias al masking que incluye. Los productos de enmascarado TUC, Masking 133X y cinta Cover Stick sirven al área de pintura como complemento al proceso de enmascarado para el repintado de vehículos en el taller. Asimismo, se pueden utilizar para otro tipo de pintados como en la industria y el hogar. Gracias. 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 Gracias.